Entonces, vámonos otra vez con un poquito de desamor. Mi amor, gracias por venir, te amo muchísimo, gracias, gracias, gracias. Te amo mucho, mucho, mucho. Entonces, ¿estamos ready para el desamor? ¿Estamos ready? Este tema lo saqué hace poco y ustedes le han dado un apoyo increíble, así que, suma. Cántala bien duro si te la sabes conmigo, cántale ese coro bien duro. Dice. Fijo, yo soy gran fijo. Y ya te olvido Bebé, tú me acepto acá Suntí la noche solera Ando abriendo el cacho y el baño está muerto Te fuiste de mi vida y me siento vacío La noche de perfeo, el lugar no es mío Quieres hacerlo con la crítica sin sonrío Bebé, tú me bailas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te quedas, no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas Y no te llevas, no te llevas, no te llevas Debe tomar esta cuenta, sentir la noche tan larga Y como se supera, los besos que cortamos estamos en la catedral Todavía tengo tu bote en mi cartera, es que pa' mi No te hace la pesadilla, no te mientas Esta soledad me está mandando aliento Debe tomar esta cuenta, debe tomar esta cuenta Debe tomar esta cuenta, debe tomar esta cuenta No te llevo para que se te la exempla, hay que de vermonas con mi fantasia Quieres to behammering con mi consumes wow Pero al final no me he lápido No te lo ve más que se te la algema, hay que de vergonas con mi fantasia Cant Basia ti es labanda esa cuenta, me da Hoy ... No teital No te tava 하지, que no te quedé, quedándote no soy bueno y la noche privada a jugar a jugar ¡oh!